Hola amigos, yo soy Telma. El día de hoy tengo mucha culpabilidad porque no les he subido video, no les he subido, 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 subido. No les he subido video, ya es jueves y no subí nada, soy una vergüenza. Hola Telma, ¿cómo estás? ¿Qué buena piel traes el día de hoy, mija? Por eso me atrevo a hacerles un video. Vamos a hacer nada. A lo que están acostumbrados ustedes a venir a este canal sin ninguna expectativa y a ver qué nos sale. Fíjense bien, tengo semanas intentando las cejas orgánicas con jabón y no me sale. Las he intentado con jabón, con el del neutrógeno. Lo compré exclusivamente para intentar las cejas. Después me di cuenta que me gustó mucho para lavarme la cara. Lo dejé, dije yo, perfecto. Pero las voy a intentar ahora con este gel. Y es que si no saben amigos, pues mi ceja es así como la den. Y yo veo morras que se hacen las cejas y que les quedan bien bonitas, pero yo creo que sus cejas no son tan gruesas como las mías. Déjame, lo voy a poner y que se seque poquito y ya luego lo voy a peinar para arriba. Pero mire unas que tampoco se veían así como que muy suave, como que muy embarrada. Ay, no sé. Por eso yo opto por mantener mi ceja de badiraguato, así como de chuca, chola, no sé. De hecho está quedando mejor con gel que lo que había pensado, ¿eh? Pero bueno, lo que me refiero con que no siento que sea como que un look así muy, muy suave. Siento que queda como muy, vengan, o sea. Déjenme, le sigo aquí dando unas tres horas hasta que se seque este pelo. O sea, en realidad, le doy y mi ceja regresa a su lugar. Ella no quiere que le digan qué hacer, a dónde irse. No creo que quede así como que, uh, ta madre, qué orgánica se ve, qué natural se ve tu ceja, Telmeliana. Aborto, misión. Hagan de cuenta que esta ceja no tiene ni 12 semanas y la vamos a tirar a la basura. Es un chiste. Lo siento. Realmente el chiste es sobre... ¿Por qué tendría que andarle yo pidiendo permiso a alguien con lo que quiera hacer yo con mi cuerpo? ¿Qué día es hoy? ¿Martes? Ay, se me antoja un aborto. Ah, perdón. Si a usted no le pareció, puede irse. Puede irse. Bye. Cierra la campana. Desuscríbase. Bloqueme. Gracias. Bye. Vamos a intentar el maquillaje que hice en este video. Lo vamos a intentar, me refiero a... No me acuerdo cómo lo hice. Porque probablemente eran altas horas de la noche. Estaba cansada. Ah, el video de cuando hablé mal de las cejas de la gente. A ver, gente. Hubo comentarios. Hubo gente ofendida. Y yo asumo y creo que esa gente que se ofendió es porque tiene la ceja fea. Y que le quedó fea. Hubo quien me dijo que yo era una fea persona por burlarme. Pero es como... Pero es como... A ver. El video era para que me dejaran de dar ganas de tener... De hacerme un microblading o micropigmentación. Se logró. Hubo comentarios y nos dijeron, hey, yo ya me lo hice. No se lo hagan. No se lo tatúen. Y que fue como que, puta mano, qué chilo. Hubo comentarios de morras que son expertas en el tema. Y yo obviamente preguntando cosas, obviamente, ¿no? Bueno, más bien me da mucha floja de andarles explicando el humor que manejo. Gracias. Si no les gusta, bye. Bye, 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 bye. ¿Y saben qué es lo que no me gusta? Vienen, hacen los comentarios. Y luego yo les contesto. Y borran su comentario. Sostengan su punto de vista en el que dicen que yo soy la peor persona por andar burlándome de la gente. No estaba burlándome de la gente ni le estaba diciendo cosas feas a la gente. Yo considero que los trabajos que sean semipermanentes o permanentes, uno los hace con la intención de verse bien y de verse bien y sentirse bien. Entonces, cuando vas con alguien y no te hace un buen trabajo, obviamente, te va y te jode la vida. Entonces, si usted es de esas personas que hace ese tipo de trabajos en las personas y cree que están muy fregones, no los haga ya. Y coma piedras. Porque no puede ir por la vida estafando gente diciendo que sí sabe hacer trabajos que no sabe. Gracias. Ya, no voy a lograr más con esa ceja. No me dijeron una. Pues ahí se te ve todo el lápiz alrededor. El lápiz blanco alrededor. Y yo, amiga, es corrector. De hecho, siento que se ve muy natural esta ceja. Quedó, esta quedó bien fea. Esta quedó decente. Esta quedó bien asquerosa. Si quisiste ser fea, quédate fea. Nosotros vamos a manejar este lado entonces. ¿Cómo van con sus cuarentenas? Platíquenme. Yo escucho a toda la gente. Y yo también lo hago. Y yo al inicio me quejé de eso. De que estaba como muy de ociosa. Bueno, de ociosa. Si ustedes me siguen en Instagram, probablemente ya escucharon mi opinión al respecto de las personas que dicen, si no sales de la cuarentena con un libro leído, con una chingadera, no sé qué, te hizo falta, no te hizo falta tiempo, te hizo falta disciplina. A ver. O sea, estos tiempos, esta situación, a todos nos saca de la rutina. Todos es algo que no sabíamos, no sabemos cómo reaccionar. Es algo nuevo, es algo diferente. Y todo el mundo lo va a atacar, lo va a sobrellevar de manera diferente. ¿Qué necesidad de hacerte el crédito de que yo soy más fregón que tú porque yo bajé de peso y porque yo leí un libro? Y tú nada más estuviste ahí con tu ansiedad, con tu depresión, tragando, queriéndote aventar del río. O sea, no amigos, de eso no se trata. Ya dijimos, vamos a tratar de sobrellevar las cosas e ir las indicaciones que nos dan. Vamos a tratar de sobrevivir, punto. La cuestión aquí es que a unos nos va mejor que a otros. Y ahí es donde tenemos que reflexionar, amigos, por favor. Reflexionemos a ver la situación. Si ustedes son de los que, ay, estoy subiendo de peso en la cuarentena, pues déjame te digo que eres de los afortunados. Hay gente que no tiene el lujo de poder decir, me voy a quedar en mi casa trabajando o con mi sueldo pagado y voy a ponerme a ver pinche Netflix, estar acostada y tragar todo el día y así voy a salvar a la humanidad. Hay quienes, amigos, no tienen ese lujo. Sí se me hace una cosa bien difícil cuando la gente no se empática en esas situaciones. ¿Qué horrible quedaron mis cejas? Sí. No lo voy a negar porque tengo ojos y puedo ver. Difumination eso. Fíjense bien, para ese look en específico, utilicé Cute de esa paleta Jawbreaker. Y nada más utilicé ese color y lo quise intentar hacer. Fíjense bien, también con otro look que no grabé que hice en el del Pass the Brush Challenge. Este chico, Alex Cáceres, me vayan a ver aquí su canal, me invitó a hacer el challenge y yo me sentí así como, ¡ay, qué emoción! ¿Saben cómo? Como que, como que sí quiero, como que, ¡ay! Alguien me considera para algo. No soy tan inútil, solamente que en el video no se ve el look, no se ve bien, la verdad. Pero si podemos observar la foto que me tomé, pues ya se ve diferente, ¿no? Ya que tenemos un ojo, vamos a poner a depositar el color aquí. Y nada más, esto va a ser una cosa muy fácil. Y vamos a tomar ese color, miren cómo está aquí y vamos a ponerlo. Y es todo lo que vamos a hacer. Poner color. Hasta un poquito saliendo así como que de la cuenquita. Porque de ahí vamos a empezar al difumination. Yo, amigos, fíjense bien, en mi mente, yo. Y lo vamos a difuminar, lo vamos a agarrar otra vez en ese color. Y vamos a empezar a hacer así. ¿Cuatro minutos o cuatro horas? Lo que ustedes necesitan para difuminar. De hecho, si me siguen en Instagram, podrán haber visto un video que le dije en mis historias. Mi amiga la Joni ya me había preguntado acerca de cómo hacerlo del difuminado de abajo. Que la neta, no me queda chilo. Obviamente no, amigos. Mi consejo no es así como que, puta madre. Que experto tu consejo. Obviamente en lo que les pueda ayudar, lo que les pueda decir, lo voy a hacer. Obviamente. Estoy muy gorda. Entonces cuando hablo, me canso. Por eso estoy respirando. Hola, de regreso. Se me ha olvidado que me había puesto tapes. Y ya puse ese boño en pareja. Lo mismo de los dos lados. ¿Qué más hice? A ver, déjenme reviso ese look. Porque estaba muy así y yo estoy así. Abajo nada más de hacer lo mismo. Pero espérenme. ¿Ok? Déjenme acabar la parte de arriba. Porque luego voy a hacer un desastre. No voy a saber qué hice y esas cosas. Voy a usar, en vez del iluminador arriba, utilicé una sombra de Maybelline. Que esta sombra es como dorada y yo la uso como iluminador. Porque adivinen qué. Quiero, porque quiero. Por eso. Nada más. Según yo, en mi mente es como que ahí me puse y luego como que junté los dos colores. Según yo. Y según yo, en mi mente, esto es como maquillaje de Yasmín, de Aladín. ¿Por qué? Por el color. Nada más por eso. Como que dije yo, ay, el traje, la lámpara mágica, el dorado. ¿Estoy loca? Tal vez. ¿Parece? Tal vez. Tal vez no. No me importa. Delineador. Del delineador utilicé este porque es color negro mate. Como sale como en pastita, tomo un poquito y lo voy poniendo. Lo voy poniendo. Obviamente ustedes no ven ni madres porque esto no está ubicado. Para grabar. Es mi cocina. Ok, aquí me puedo dar cuenta que este lo dejé más para acá y no se ve tan chilo. Supongo que esa es la idea de esto. No nos vamos a dejar vencer por este ojo. Este ojo empezó mal. Empezó así a dar lata, no quiso, no está cooperando. Mira, no me importa, yo voy a terminar, quiera este ojo o no lo quiera. Punto. Vamos a respirar hondo. Ok. Siento que entré como en un momento de pánico. No quisiera decir pánico, pero como que siento que iba bien y como que luego no. Vamos a terminar el ojo. Ya, vamos a terminar esto. Vamos a ser felices. Como que, tac, 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 tac. Ponemos un montón, todo lo que se pueda. Y después tomamos una brocha para difuminar dos horas o dos días. Lo que ustedes ocupen para difuminar y que se vea así. Ok. Me puse las pestañas magnéticas porque... Si no, ¿cuándo las uso? Y me puse el delineador magnético. Y adivinen cuál ojo se ve mejor. Este no está cooperando, amigos. Este no está cooperando. Igual, lo quiero, me gusta. Lo puedo usar, veo con él. Ahí está. Y ahí se puede quedar. Pero, ¿por qué eres así, ojo? ¿Qué te hice yo? O sea, no lo entiendo. Siento que ahí está. No voy a renegar. No voy a hacer nada de esas cosas. Y vamos a terminar esto. No quisiera decir con dignidad. Porque con estas pestañas no se puede tener dignidad. Es un chingo de cute. Ahí. Ya. Ya, vamos a terminar esto. Ya. Estoy, 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 estoy. Desesperado. Prácticamente lo único que tenemos que terminar son los ojos. Es lo único que resalta en este maquillaje. Entonces, lo que yo hice, fíjense bien. Esto. Le había puesto la sombra esa que les había enseñado. De la Maybelline. Esta. Pero, ya me acordé que había utilizado esta de Colourpop. La Earth. De la, de la, de la Ana. Entonces, aquí, en el, en el lagrimal. Donde siento yo que es. Donde te pones como el, el puntito así de iluminador. Eh, ahí le vamos a poner diamantina. Como, ah, somos cute. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Carajo. Ah, la diamantina. La diamantina. La diamantina. No. El, el de ese, el de ese. Sí, sí. Ok. Estoy en pánico. Ay, qué bonito se ve esto. En mi mente. Ay, qué horrible se ve. Ah, bueno. No se va a ver horrible. Ahorita que limpiemos ahí todo. Se va a ver así como que. Uh, cute. Cute, cute. Ok. Siento que quedé bien. Taca, taca la matraca. Lero, lero el pandero. Uh, sí. Taca, taca la matraca. Lero, lero el pandero. Finalmente, no sé cómo voy a llamar este video. Recreando el maquillaje que hice el otro día y me quedó más feo. Me quedó bien a la primera. ¿Por qué lo volví a hacer y me quedó feo? O sea. ¿Por qué, Telma? ¿Por qué eres así? ¿Por qué te quedó más feo ahorita, mija? ¿Por qué? Trata de solucionar tu vida con iluminador. Mi ceja fue el peor desacierto de todo el universo esto, ¿eh? Y yo siento que ya cuando empiezo con algo que no me gusta, como la ceja, ya. Todo se va a parar. Todo. Siento yo que fue... ¿Cuál habrá sido el desacierto? No lo sé, amigos. Ya. Ya. La chingada todo. Ya. Punto. Bye. Ya. Se acabó. No olviden. Like, suscribir, comentar. Siento que se me cae la pestaña por el imán. Bye, bye. Los quiero. Qué triste.